Vamos a buscar referentes de arena, cómo se comporta la arena en la playa. Buscamos arena de playa y nos damos cuenta lo siguiente. Número uno, la arena tiene una serie de dunas y tiene una profundidad de campo. Y la mejor forma de poder darle una proyección con perspectiva a estas dunas es arrancando desde la parte superior. Es buscar una toma cenital de estas dunas. Vamos a ver si podemos buscarla acá. Si se dan cuenta de las vetas, una línea tiene una proyección, tiene una textura general de arena. Y tiene una zona de luz y una zona de sombra. ¿Listos? Voy a intentar hacer un patrón de arena en Photoshop desde ceros. Desde cero, cero, cero. Voy a crear un archivo nuevo y le voy a decir que sea de 2K. O hagámosle de 2000 por 2000 píxeles. Con fondo transparente y acá le voy a colocar Sand Path Pattern 01. Listos. Y ahora voy a crear una capa de color sólido negra. Y voy a crear una capa nueva encima. En esta capa nueva encima voy a aumentar el zoom hasta el 100%. Y voy a cargar mi herramienta de brocha. Con la herramienta de brocha voy a decir que voy a colocar mi primer color. Que va a ser, por ejemplo, no sé, puede ser una tonalidad muy cercana al blanco. Y en las propiedades de la brocha vamos a decirle que tenga una forma dinámica. Que haga referencia a el diámetro. De más que hasta el mismo Photoshop puede llegar a tener unas propiedades por defecto de un tipo de brocha que estoy buscando. Que sea dinámica a la presión. Por ejemplo. Brush. Clone. Tool Presets. Libraries. Otro tipo de brocha que podemos buscar por default. Busquémonos una brocha dinámica. Esta. Está perfecta. Y le vamos a reducir el tamaño por ahí a 15. Bien. Ahora. Yo voy a generar primero un primer trazo. Echémosle un vistazo a cómo está en nuestra área. Y hagámoslo aleatorio. Puede ser. Y con este primer paso aleatorio. Miren lo que vamos a hacer. Número uno. Voy a colocar mi color del fondo y lo voy a volver gris. Número dos. Voy a duplicar este primer trazo de arena. Le quito el auto select. Oprimo la tecla alt y le saco el primer patrón. Le digo filtro. Blur. Motion Blur. Y le voy a decir que el paso de la arena va a tener esta dirección. Y la capa la voy a volver en modo adicionar. Modo screen. Y la voy a desplazar. Espérate. Modo screen. Selecciono el patrón acá. Y con las flechitas. La vamos a desplazar acá. Y comparamos. Listos. Está pegado acá. Y luego con la herramienta de máscara. Le creo una máscara. Pinto nuevamente. Le aumento el tamaño de la brocha. Se va a seleccionar el color negro. Y con eso empiezo a difuminar el costado. Y ahora vamos a duplicarla. Control J. Control J. Y volvemos. Y con la herramienta de brocha. De más que puedo combinar estas arenas. Lo doy. Control J. Lo vuelvo en modo screen. Y sigo pintando. Ups. Sigo pintando en una máscara. De color negro. Listos. Ahí tengo un primer patrón de brillos. Ahora quiero analizar las sombras como tal. Cogemos. Duplicamos este patrón. Lo desplazamos hacia la parte de abajo. Le damos doble clic. Pero lo va a volver en modo normal. Le vamos a dar doble clic. Y selecciono un color overlay. De color negro. Y a este color overlay. Vuelvo y lo convierto en un objeto inteligente. Y lo rasterizo. Con eso estoy mezclando. Y estoy volviendo una capa de pixeles. Le genero una máscara. Pinto de color negro. Y con eso estoy generando. Como el bisel del patrón de la arena. Y lo mismo. Difuminamos aquí esta partecita. Y puedo llegar a tratar de seleccionar el trazo de la arena. Y con mucho cuidado. Con la herramienta de dedo. Voy a tratar como de reforzar aquí un poquito la. Como la aleatoriedad del trazo. Pero un poquitico. O sea no quiero tirarme. La calidad de la línea. Listos. Ahora selecciono estas dos capas. Las duplico. Y ya tengo. Un primer patrón. De relieve. Ahora. Con este patrón. Miren lo que voy a hacer. Selecciono. El trazo de la arena. Y hasta las últimas sombras de los trazos de la arena. Y los agrupo. Y aquí voy a colocar. Patrón. Surco. 01. Apago. La capa del fondo. Selecciono todo. Con. Control A. Que significa. Selección todo. Edición. Copiar combinado. Y le doy. Control Shift V. Y ahora. Tengo. El patrón. Combinado. En una sola capa. Y para que quiero hacer esto. Muy sencillo. Voy a empezar. A generar patrones. Control T. Lo digo. Voltear horizontal. Los mando por acá. Duplico. Duplico. Con alt. Duplico. Control T. Voltear horizontal. Y les doy un orden. Duplico. Y así. Estoy empezando a generar un patrón. Selecciono todos. Los duplico. Pongámoslos por acá. Vuelve. Los duplico. Los colocamos por acá. De más que los podemos colocar más cerquita los unos de los otros. Porque. Mientras que un surco va terminando su lugar. El otro lo complementa. Por ejemplo. Hagámoslo. Acá. Este cuál es. Este es el surco. Dónde está. Está aquí. De más que lo podemos colocar por acá. ¿Qué hora es? ¿Cómo? 12. ¿Se acabó la clase? ¿Se acabó la clase? Bueno. Si se quieren esperar. Ubicamos estos patroncitos. Esta clase nos pasó volando. Selecciono este patroncito por acá. Y empalmamos. Este. 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 Pongámoslo por aquí más o menos. Este. Pongámoslo por acá. Este. Pongámoslo por acá. Este. Pongámoslo por aquí más o menos. Este. 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 Este estaba bien. Este. Este estaba bien. Este. Este estaba bien. No. No. Este. 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 voy a duplicar, voy a generar otro patrón de arenas que puede ser por acá, lo doy duplicar y genera otro patrón que puede llegar a ser por ejemplo flip horizontal, rotamos, puede ser por ejemplo por acá, duplicamos, colocamos otro patrón y lo dejamos por ejemplo por acá, duplicamos y podemos colocarlo por acá, duplicamos y así generamos varios bloquecitos, listos, ahora lo que voy a decir es control A, control shift C para confiar todo combinado, control shift B para pegar y ahora empiezo con la herramienta de shift F5 que es content aware, selecciono todos estos patrones de acá y le vamos a decir fill content aware, le doy ok y él me empieza a generar varios patroncitos por aquí lazo tool, selecciono esta porción de acá, shift F5 enter, selecciono por acá, shift F5 enter, de más que necesito seleccionar más patrones de líneas, shift F5 enter, puede ser, selecciono por acá, shift F5 enter, selecciono por acá, shift F5 enter, eso, selecciono esta porción por acá, shift F5 enter, selecciono esta porción, shift F5 enter, lo mismo por acá, también puedo selecciono por acá, puedo seleccionar esta porción de acá, shift F5 enter, y así sucesivamente hasta completar el patrón. también puedo utilizar la herramienta de clonación, amplio el tamaño, le digo que me utilice un suavizado, y puedo hacer alt click por acá, y continuamos la línea. también puedo hacerlo con la herramienta de parche, selecciono esta porción acá, y empiezo a buscar cuál me puede funcionar, cuál me puede de más que esta que está acá, puedo buscar esta porción de por acá, y duplico hacia este costado, pero el healing brush está en patch normal, que lo haga con el contenido alrededor, y hagamos de cuenta que habiendo trabajado así el patrón, ahora voy a seleccionar una porción que sea de mi interés, y le voy a decir que me elimine los pixeles recortados, por ejemplo este, y ahora voy a decirle seleccionar todo, y aquí en el menú filtro le voy a decir otros, y le voy a decir offset, y que es lo que hace el offset, selecciono desde la esquina, arrastro hasta este costado y suelto, y que hace, replica los pixeles que se desfasan, y los hagan de cuenta como en Atari cuando uno jugaba asteroides, que cuando la navecita salía por un costado, volvía por el otro, ese es el mismo principio, le damos ok, y con la herramienta rápidamente, obviamente si ustedes tienen más tiempo lo pueden hacer de una forma bastante selectiva, le podemos decir que esta cruz donde se está intersectando todo, le decimos shift F5, que nos rellene todo según el contenido, y lo que hace es generarnos un patrón, listos, obviamente por cuestiones de tiempo no voy a poder terminar estas otras partes, pero ustedes desde su casa si lo van a poder hacer tranquilos, y ahora le voy a decir control A, y le digo edición, y le voy a decir definir patrón, y en la definición del patrón, yo le voy a colocar arena 01, ahora me voy para acá, y voy a seleccionar, voy a crear un cuadrado que va a ser mi porción de arena, y lo voy a crear encima de la arena, donde está la arena, no hay arena, o sea que lo voy a colocar encima del fondo, voy a crear un gran cuadrado, hagamos de cuenta del tamaño de toda la imagen, selecciono la herramienta de rellenar, con Paint Bucket Tool, y aquí en Foreground voy a seleccionar que me lo haga a partir de un patrón, y con el patrón selecciono la arena, que tengo acá, y relleno, creé una capa nueva, relleno, y tengo el patrón de la arena, pero adicionalmente a esta arena yo le puedo controlar la escala, le doy doble click a la capa número 1, le digo Pattern Overlay, mírenlo acá, y le cambio las propiedades y le digo que sea con el patrón de la arena, y aquí yo puedo controlar el tamaño de la escala de la arena. Le doy OK, y ahora, a esta arena que está acá, yo le voy a dar control, le voy a dar click con el botón derecho, convertir en objeto inteligente, click con el botón derecho, rasterizar capa, y ahora le doy control T, y voy a ubicar la posición de la arena de acuerdo al punto de fuga. hagamos de cuenta más o menos, que le puedo llegar a decir, acordémonos que con nuestras líneas de composición, posición acá, posición acá, posición acá, y posición acá. Otra cosa, si ustedes quieren hacerlo obviamente hiperfotorrealista, lo que pueden hacer es buscar este patrón de arena, y simplemente lo copian, lo pegan, y le dan la perspectiva. Y adicionalmente, con este nivel de perspectiva, lo que vamos a hacer es crear ahora sí el punto de fuga. Filtro, Vanishing Point, le decimos OK, y con este punto de fuga, lo que vamos a crear es un primer patrón de piso. Y empezamos a corregir, puede ser este, arrastramos hasta acá, arrastramos hasta allá, arrastramos hasta aquí abajo, y ahora seleccionamos la herramienta de clonar, seleccionamos esta porcióncita, aumentamos el tamaño del diámetro, y empezamos a clonar. Pero me toca apagar definitivamente todas las capas, cancelar, voy a decirle, clico en el botón derecho, mostrar todas y ocultar. Vuelvo y repito, filtro, punto de fuga, le doy OK, y genero nuevamente mi punto de fuga aleatorio, no importa. Lo coloco acá, no mentiras, hagámoslo de nuevo, punto aquí, punto acá, punto acá, y punto acá. No tiene que ser preciso, alineo los controles por aquí, arrastro hacia los costados, arrastro hacia abajo, selecciono la herramienta de clonar, con 450, y empiezo a clonar desde por aquí, y empiezo a... y le voy a decir que me haga Healing Brush a partir de la luminancia, y clonando de esta forma voy a reducir un poco el tamaño del diámetro. Vamos a empezar a clonar el... el fondo, quitémosle, cambiémosle el tipo de clonación. Digámosle que sea en modo off. Y así sucesivamente ustedes pueden ir clonando el resto de la arena. Hagamos de cuenta más o menos que así nos quedó en la superficie de la arena, más o menos. OK. Tic. Encendemos el mar, y sabemos que toda esta pieza de acá no la necesitamos. Simplemente hacemos al clic acá. Soltamos, generamos una máscara, y le damos invertir. Y ahora para darle un poquito más con aleatoriedad y que no quede tan planita, le podemos decir aquí, filtro, liquify. Y con licuar tenemos las siguientes herramientas. Aumentamos el tamaño, y podemos arrastrar y decirle, por ejemplo, que aquí nos genere un montículo, aquí otro. Como para darle un poquito más como de aleatoriedad a las... Como si tuviera turupitos. Adicionalmente tenemos otra que es estilo revolver. ¿Qué es? Hagámosle clic en Advanced Mode. Hay una que hace las veces de Swirls, mírenlo acá. Yo aumento el tamaño, y puedo decirle que me... Y aquí está demasiado grande ya. Hagámosle de 305. Cuando yo oprima, va a empezar a hacer como... Churumbelos, ¿cómo se dice? Espirales. Y con eso ya no me queda tanto patrón, sino que ya con eso puedo tener diferentes espirales de la arena. Por ejemplo, digamos que me digarra. Antes, después. Puede ser. Y ahora, encendemos nuestras muestras de color. ¿Dónde están? Encendemos estas muestras. Seleccionamos la arena. Le damos doble clic a la arena. Y le decimos, bueno, ¿cuál color le vamos a decir? Gradient Overlay. Le decimos acá multiplicar. Seleccionamos aquí los dos patrones de degradado. Por ejemplo, este. Y le vamos a decir que el naranja va a ser, por ejemplo, este. Y el otro valor de arena puede ser, por ejemplo, este. O... Sí, este está mejor. ¿Cómo? Sí, miremos. De más que puede ser hasta este mismo. Y aquí en modo de multiplicar le podemos decir screen o podemos mirar otro tipo de... de opacidad. a ver de pronto cuál es el que nos puede funcionar más. Overlay. Puede ser. O de más que hard light. Y ahora vamos a generarle un patrón adicional. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí una... Busquemos aquí, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Este tipo de textura de televisión que es... Ruido. Noise. Pattern. Este. Buscamos imágenes. Encontramos, por ejemplo, este patrón. De más que este, de pronto puede ser hasta más interesante. Le decimos abrir una pestaña nueva. Copiamos la imagen. Y acá creamos. Le damos control B para pegar encima el ruido. Le decimos multiplicar. Y le bajamos la opacidad. Puede ser, por ejemplo, un poquitico más. Puede ser ahí. Y ahora, este ruido, le decimos que nos lo coloque de acuerdo a la perspectiva. Ok. Y lo más interesante es que cuando volvamos a aplicar el filtro de Vanishing Point, voy a apagar todas las capas y voy a dejar este ruido. Lo voy a volver al 100%. A este ruido de Vanishing Point le vamos a meter el filtro de Vanishing Point. Y lo bueno es que ya nos conserva la profundidad. Seleccionamos una porción y clonamos el resto de acuerdo a la proyección del punto de fuga. Demos el OK. Y ahora, este punto de fuga, le damos clic con el botón derecho y lo volvemos clipping mask para que solamente sea enmascarado por la capa que tiene justo debajo. Encendemos el mar. Y así sucesivamente tenemos ya un primer patrón de arena. ¿Listos? Dense cuenta más o menos cómo sería. Ya tenemos un primer patrón de arena hecho así súper de afán. Pues como no tenemos tiempo se nos acabó la clase ya. Sí, exacto. De más que está un poco oscuro este patrón. Ah, sí. Bájémoslo un poquitico. Y eso que fue con la textura sacaba pues de afán como que de ceros. Pero si ustedes tienen patrones de arena como el que vimos ahorita desde la vista cenital ustedes al sacarle la proyección les queda súper chévere. ¿Listos? Listo muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.